EL VIERNES NO SE PUEDEN PERDER EL DUELO ENTRE MONARCAS Y LOS DUCES DE PACHUCA A LAS 7 Y MEDIA HORA DEL ESTE, 6 Y MEDIA CENTRO 4 Y MEDIA EN EL PACÍFICO EN VIVO POR UDN Y TAMBIÉN TENEMOS A TIJUANA SANTOS, TODA LA ACCIÓN COMIENZA A LAS 9.55 HORA DEL ESTE, UNA HORA MENOS EN EL CENTRO, TRES HORAS MENOS EN EL PACÍFICO EN VIVO POR UDN. WHEN? FRIDAY NIGHT. OK. ALRIGHT. QUÉ DIGO GOL, GOLAZO, ASO, 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 APARECE JUANITO MORALES EN LA DIAGONAL MATONA, LA DIAGONAL MATONA, LA CUSHAREA, LA PEINA, LA METE AL OTRO LADO, GOLAZO, IMPRESIONANTE QUE ESTÁ HACIENDO, JUAN MORALES, ES EL 2 A 0, EL GOL, LO PLATICAMOS TODOS. UNA GRAN JUGADA DE POTROS OTRA VEZ, QUE HA VENIDO JUGANDO BIEN, AQUÍ VEMOS POR LA IZQUIERDA, VE DONDE ESTá SU COMPAÑERO, UN BUEN CENTRO Y SOBRE TODO EL ANTICIPO QUE TIENE JUAN MORALES, SOBRE LOS DEFENSORES AMERICANISTAS. Y ES LA MOLESTIA OBVIAMENTE DE ÓSCAR JIMENEZ, PORQUE LE HAN LLEGADO, LE HAN CONVERTIDO DOS GOLES EN 19 MINUTOS.